Bienvenidos al canal Princesa de la Luz. Te propongo un divertido juego. Encuentra los sinónimos que se esconden en estas sopas de letras. En cada prueba aumentamos la dificultad. Dispones de 30 segundos para cada juego. Intenta conseguir el máximo número de aciertos. Para ello es muy importante la concentración. El juego comienza ya. Comienza el juego número 1. Encuentra el sinónimo de... ¡Escuchar! ¡Se ha agotado el tiempo! ¡Oír! ¡Aquí está! ¿Lo habías visto? Ahora un poco más difícil. Comienza el juego número 2. Encuentra el sinónimo de... ¡Pelota! 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 ¡Se ha agotado el tiempo! ¡Balón! ¡Aquí está! Si has acertado, ¡felicidades! Comienza el juego número 3. Encuentra el sinónimo de cabello. ¡Se ha agotado el tiempo! ¡Pelo! ¡Aquí lo tienes! Practica y notarás que cada día eres mejor. Comienza el juego número 4. Encuentra el sinónimo de armonía. Encuentra el sinónimo de armonía. ¡Se ha agotado el tiempo! ¡Calma! ¡Cada vez es más difícil! ¡Aquí está! Si no lo has conseguido, ¡no te rindas! ¡Vuelve a intentarlo! Comienza el juego número 5. Encuentra el sinónimo de caminar. ¡Incuentra el sinónimo de caminar! Se ha agotado el tiempo. ¡Anda! Estaba escondido aquí. ¡Qué difícil! Yo sé que lo conseguirás. Ahora un nuevo reto. ¿Te atreves? Comienza el juego número 6. Encuentra el sinónimo de saltar. Se ha agotado el tiempo. ¡Brincar! ¡Mira dónde estaba! ¡Justo aquí! Tienes un gran poder de concentración. Comienza el juego número 7. Encuentra el sinónimo de mirar. Se ha agotado el tiempo. ¡Observad! ¡Terminó el tiempo! ¡Aquí está! Si no lo has conseguido, no te rindas. Ahora un nuevo reto. Comienza el juego número 8. Encuentra el sinónimo de colegio. ¡Aquí está! 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 ¡ ¡Se ha agotado el tiempo! ¡Escuela! ¡Aquí está! ¿Lo habías visto? ¡Cada vez se complica más! ¡Pero qué divertido es! Comienza el juego número 9. Encuentra el sinónimo de Alegre. ¡Se ha agotado el tiempo! ¡Contento! ¡Esta vez estaba aquí! ¡Puedes volver a intentarlo! ¡Yo sé que lo conseguirás! Comienza el juego número 10. Encuentra el sinónimo de Mentira. ¡Se ha agotado el tiempo! ¡Engaño! ¡Aquí lo tienes! ¡Enhorabuena! ¡Has llegado al final! ¡Sigue entrenando tu mente con todos los juegos que encontrarás en nuestro canal! ¡Practica y notarás que cada día eres mejor! ¡Si no lo has conseguido, no te rindas! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Gracias por ver nuestros vídeos! ¡No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta! ¡Has llegado al final de esta sopa de letras! ¡Prepárate para el siguiente juego! Música Música